Neo, 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 Neo Borodice Viernes 26 de febrero, 0 horas, en el corazón de la Alameda, Leyenda, San Martín 1823 Presentando también oficialmente su página web, neoborodice.com.ar Para descargar el primer disco, a través del Music Pass, auspicia Géminis Café, Codo y Cruz 3125 de Huaymacén TIF, gráfica e imprenta digital, Iskra, Discopal, Eco Buffet, Ciencias Económicas, Un Cuyo Y la bodeguita del medio, Galilea Tonza, Local 46 Yo y yo, decirle a Remis que vamos a leer